Nosotros tenemos el ingreso por fechas de los primeros componentes y la distribución y en función de eso le informamos a la Federación Rusa la cantidad de dosis que deberían ir llegando y en los tiempos, así que en el momento de vuelta, cuando tengamos la información oficial de la disponibilidad de Rusia de esas dosis, la liberación de los controles de calidad y el vuelo con la fecha y la cantidad de dosis, lo vamos a ir informando. A la fecha lo que tenemos es esta información en relación a Sinopharm y esta información que hemos recibido ayer de COVAX en relación a AstraZeneca, trabajando para seguir recibiendo más dosis, para seguir empezando esquemas, completar esquemas y sobre todo transmitiéndole a la población la tranquilidad que todas las personas que iniciaron su vacunación van a completarla.